Haciendo la recta Dice que calcularon la recta que pasa por los puntos 2 menos 1 Y 0, 3 ¿Correcto? Pues esto era X0, Y0, X1 y 1 Yo te he dado fórmula La fórmula del xoso y yo No me mide más el xoso Y la pendiente Y tú lo que tenía que hacer era Pues sustituí Podemos elegir Y1 menos Y0 A partir de aquí 1 Menos X0 Menos 2 Y luego sustituí la fórmula Igual a Y0 Menos 1 más 2 por X Menos X0 Que es 2 Parece que me he equivocado Y0 menos 2 ¿Vale? Como si quieres la OK Y la de así, bonita OK Esto también es interpola Pero bueno Te voy a hacer el otro Esto es interpola Es una interpolación lineal ¿Por? Sí Bueno Pues en este problema te da una tabla Interpola linealmente y que acepto Dice tiempo La 9 La 11 y la 1 Temperatura ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a cerrar? ¿No? ¿Por qué? Ah, no sé ¿Qué va a cerrar? No está bien No está en Matrix ¿Lo has visto Matrix? ¿Cuál? La película ¿Pero cuál? La primera No me acuerdo a mí Es que la he visto Matrix Que la vaya viendo Para que lo copie ¿Vale? ¿Para que lo copie? ¿Para que lo copie? ¿Tú no has visto? ¿Qué no me acuerdo a lo mismo? Sale Platón Sale Descartes Sale... Platón y Descartes salen A mí me cuesta verlo Pero Platón y Descartes Dice ¡Hostia! ¡Dios! ¿Qué temperatura Habla a las 10 y las 12? Entonces tú Para calcular la temperatura A las 10 Tú supones que esto Es una línea Es decir A ver Si a las 9 Hay 20 grados Y a las 11 Hay 23 grados No te va a hacer así ¡Uuuuuh! La temperatura Supone que Te va a hacer así Entonces se va a ver ¿Cuántas dices? 21 por 5 Exactamente Pero tienes que hacer las preguntas No así Entonces sería ¿Y qué va la esa? Tiene que ser Einstein Entonces la pendiente sería 23 menos 20 Partimos que menos 9 1,5 Y la fórmula sería I sub 0 Que es 20 Bueno 1,5 Por X menos 9 1,5 por 9 Con 13,5 Y si sustituyo el 10 O te da 15 Más 6,5 O lo veis Te lo bahía Esto no lo va a hacer No te voy a explicar más nada Vamos a jorpear Vamos a ver Gracias.